que a continuación yo quiero relatar un resumen de las siete profecías más contundentes que supuestamente salieron de toda esta información. Número uno, según los mayas decían que a partir del año 1999 la humanidad debía de enderezarse y por eso deban de dar plazo de 13 años hasta antes que llegara el año 2012. Según el calendario maya en 1999 comenzaría el proceso de lo cual ellos como astrónomos habían descifrado que a partir de 1999 comenzaría el proceso de la alineación de nuestro planeta Tierra, de nuestro sistema con la galaxia, con el centro de la galaxia. Ese proceso se llevaría 13 años finalizando el 21 de diciembre del año 2012. Por eso decían, estoy hablando de lo que están diciendo aquí en esto, por eso había un chance de 13 años para que la humanidad hiciera un alto y meditara y se preparara. Segunda profecía, la humanidad debe sincronizarse con el planeta y así evitar la profecía. Supuestamente ellos recomiendan que a partir de esa predicción de 99 había tiempo para que la humanidad se globalizara bajo un solo sistema universal de unificación, es decir, levantar un movimiento de una sola religión mundial para que toda la gente estuviese en paz y de esa manera evitase la catástrofe. Esto me suena mucho al nuevo orden y me suena mucho a... El pastor lo estaba diciendo ayer, el pastor de Meso Morales, el 10 de diciembre, decía el pastor de Meso Morales ayer, se inaugura en Australia. ¡Qué tremendo! Otra vez vuelve a Australia, el lugar donde nace el día. En Australia se dará por inaugurado el nuevo sistema mundial de unificación de todas las religiones. Interesante. Sigamos. Dice Daniel, Los impíos no comprenderán, pero los científicos sí lo entenderán. ¿Quiénes son los que están hablando del fin del mundo en este momento? Vienen pegando el grito de los últimos nueve años. Vienen pegando el grito que nos hemos acercado. Sin lugar a duda, uno de los profetas que va a estar en boca, no que va a estar, está en boca directamente. Es un profeta que vivió en esta ciudad, esta ciudad milenaria, Jerusalén, con más de tres mil años. Aquí en Jerusalén vivió un profeta, un profeta llamado Joel. Este profeta, que se conoce muy poco de su historia de él, este impresionante hombre que Dios levanta ahí en Jerusalén. Precisamente, en un periodo de crisis para Israel, en un periodo en que Israel había caído en apostasía, en un periodo donde Dios estaba mandando juicios en ese momento sobre la tierra de Israel. Y dicen mucho que allí, en ese momento de juicio, la plaga de langostas que está habiendo, es cuando el Espíritu Santo toma a Joel y comienza a hacer esas impresionantes y extraordinarias declaraciones proféticas 900 años antes de Cristo. En estos momentos, casi tres mil años tiene esta profecía. Y es muy importante que agarren ese dato porque yo le voy a probar para el día de mañana, cuando vamos a tocar el tema, el 2012, le voy a probar que los primeritos en hablar de los acontecimientos del fin del mundo no fueron los psíquicos, ni los brujos, ni civilizaciones idólatras, sino que fue la propia palabra de Dios a través de sus profetas lo que hablaron y han hablado acerca del fin del mundo y de los tiempos postreros. Y el profeta Joel, sin lugar a duda, es un hombre que va a estar en la boca de todos. Dos evidencias que he hablado en este momento. El retorno de Israel y el retorno de Jerusalén como lo he hablado en estos días aquí en esta iglesia. Dos evidencias que no es casualidad. Qué interesante, no es casualidad como lo vemos aquí en la imagen. No es casualidad que Israel y Jerusalén regresaran exactamente a Israel solo tres años después que se fundó las Naciones Unidas. Tres años después de que nacen las Naciones Unidas, ¡pum! Cuando ellos preparan el gobierno mundial, rápido, Dios prepara el retorno de Israel. Porque al preparar el retorno de Israel significa que el tiempo del fin se ha acercado. Dios prepara inmediatamente la caída de este gobierno gentil también. Ellos empiezan a hacer su paso, Dios empieza a dar un paso adelante. Ellos dan otro paso, Dios va adelante. Ellos dan otro paso, Dios va adelante. Nunca se le van a adelantar a Dios. Y Dios prepara su evidencia. Y así volvamos al orden mundial. Y el foco de este gobierno de orden mundial está todo concentrado en el Medio Oriente. Todo en el Medio Oriente. Si ellos logran controlar a Israel la espina o la piedrecita en el zapato del nuevo orden se llama Israel. ¿Qué tres antes? Ese pueblito tan chiquitito, ese pueblo pequeñito de solo 6 millones en medio de 122 millones de islámicos, ese pueblito chiquitito es la piedra en el zapato del nuevo orden mundial. Ese es el dolor de cabeza de ellos. Y entonces ellos han venido trabajando duro para someter a este pueblo porque si no someten a este pueblo no pueden controlar el mundo. ¿Y por qué? Porque este pueblo es el problema de los islámicos. ¿Por qué? Porque los islámicos tienen un Dios que increíblemente es el mismo Dios que adora a la Iluminatis. Tienen el mismo Dios. Y de momento ahí en el mundo islámico se pone otro pueblo que no adora al Dios de la Iluminatis sino que adora al Dios de la Biblia, al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo y entonces inmediatamente Israel se convierte en un problema. Un problema para los árabes porque hay otro Dios que les impide avanzar. Ellos tienen su propio Dios al cual ellos le llaman Dios Todopoderoso pero ese Dios de ellos, el Dios de los árabes no puede contra el Dios de aquel pueblo pequeño llamado Israel porque el Dios de Israel es el Todopoderoso. Maseová está como poderoso gigante alrededor de su pueblo y los defiende. ¡Gracias!